¿Para qué vengo al grupo de apoyo? Hola, soy vos, facilitador del grupo de apoyo Perseverantes. Yo vengo al grupo para recuperarme y para no recaer más. No quiero más volver a consumir sustancias químicas. ¿Qué es recaer? La recaída se da cuando después de un tiempo de 5 a 6 meses de abstinencia, y perseverancia en la carrera de abstinencia, yo vuelvo al consumo. En el grupo vas a aprender a prevenir las recaídas. Te vamos a enseñar y te vamos a dar herramientas, te vamos a equipar con todo el conocimiento y con todas las estrategias que tenemos para que no vuelvas a consumir sustancias. Te vamos a enseñar sobre PLC, personas, lugares y cosas que tenés que prevenir, ¿verdad? Personas que se relacionaban contigo cuando estabas en consumo. Lugares que te hacen recordar al consumo y que podrían ser situaciones de riesgo en donde tu memoria química se activa y te vienen esos recuerdos y esas sensaciones y en ese momento, si no estás lo suficientemente fuerte, podés recaer. Y hay cosas, hay cosas que nos activan la memoria química. Podrían ser músicas que escuchamos, que nos hacen recordar de momentos en donde estuvimos en consumo. Pueden ser olores, perfumes que usábamos y que nos hacen recordar esos momentos de placer, de euforia en donde estábamos en consumo y nos sentíamos bien. PLC, personas, lugares y cosas, es una de las tantas herramientas que te damos, ¿verdad? Para no recaer más. Si querés aprender más, te invitamos a que vengas a nuestras reuniones los días martes de 19.30 a 21 horas. Te esperamos.